Un misterioso anillo de ella ha levantado sospechas de su compromiso. Javier Chicharito Hernández y Lucía Villalón han vuelto a sorprender en las redes sociales, por una misteriosa fotografía que ha levantado sospechas de que los tórtolos se encuentran comprometidos y muy pronto podrían llegar al altar. Todo surgió luego de que la novia del delantero del Bayer Leverkusen, apareciera en una imagen levantando la playera del seleccionado mexicano, pero lo que resalta en su dedo anular es un radiante anillo que podría ser de compromiso. Aunque la pareja, que actualmente se encuentra disfrutando de las cálidas playas de Estados Unidos por la Copa América, no ha declarado al respecto, el rumor cada vez es más fuerte, pues Villalón siempre porta la joya en cuestión.